Yo soy honesto, honesto en cada verso Hablemos de honestidad 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 Decir que si quiero, no le miento a nadie, Dios es mi testigo, amo a mi esposa, amo a mi hija Soy cristiano y me congrego, lo que quiero no es por mi ego Tengo claro que solo se vive una vez, y esto es por necesidad de pagar la renta Y los gastos que cada día aumenta, no existe el hombre que solo viva de amor Solo el amor no te paga la renta, no te viste, no te da de comer ni a ti, ni a tu familia Esa aroma nuevo me encanta, cuando llega en mis manos me siento más bendecido La parte de Dios, lo que le toca Esa aroma nuevo me encanta, cuando llega en mis manos me siento más bendecido La parte de Dios, lo que le toca Esa aroma nuevo me encanta, cuando llega en mis manos me siento más bendecido